Escuchemos la palabra del coordinador de los centros de vacunación de Córdoba. En este momento hemos recibido 66.200 dosis, que se van a distribuir el 60% al interior provincial y el 40% para aquí, para Capital. Nosotros vamos a continuar mañana, martes, con la campaña de vacunación en Capital y el interior va a retomar el día miércoles. ¿Van a ser todas primeras dosis? Exacto, sí, sí, primeras dosis. ¿Cómo se hace con los turnos de la gente que tenía turnos para el fin de semana? ¿Cómo se hace la reprogramación de esos turnos? Bueno, en realidad la reprogramación se va citando a la gente por medio de los medios oficiales, ¿sí? Cabe recordar también a la gente que por favor venga con el turno asignado, ¿sí? A partir de hoy ya comenzaron la parte del sistema a reprogramar los turnos, así que es importante que vengan con el turno asignado para el día asignado, por supuesto. ¿La reprogramación cómo se le informa a la gente? Porque la gente está llegando hoy a preguntar, ¿tenían turno para hoy? ¿Cuándo vuelven? Las reprogramaciones por el CIDI, por el ciudadano digital y por el mensaje de texto. ¿Qué información tienen de la Sputnik que está llegando esta noche a Buenos Aires? ¿Cuándo se iría a Córdoba? ¿Cuándo empezarían a vacunar con esas dosis? Hasta el momento no tenemos información al respecto, ¿sí? Es cuando nació nos diga. ¿Qué pasa con la gente que está llegando hoy a vacunarse y no le avisaron que estaba suspendida la jornada de hoy? ¿Por qué no le avisan a todo el mundo? ¿Cómo es? En realidad sí se avisa, se avisa por los medios oficiales, vuelvo a repetir, sí, de la cancelación del turno. Es por eso que la gente tiene que venir con el turno asignado para el día de la fecha, ¿sí? ¿Por qué son correo electrónico? Correo electrónico, perdón, y mensaje de texto. ¿En alguna oportunidad el que tenía un turno vencido igual lo vacunaban? ¿No va a ser así mañana? Por el momento no, por el momento no. No porque los turnos asignados son de acuerdo a las dosis que están para el día, digamos. Está viniendo mucha gente que tenía fecha para hoy para colocarse la segunda dosis de Sputnik. ¿Qué tiene que hacer ese vecino? Y el ciudadano tiene que esperar a que le llegue el nuevo turno, ¿sí? A la reprogramación del turno. ¿No hay segundas dosis? No, en este momento no hay segundas dosis.